¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras y disfruta de este gran descuento. Solamente tienes que acercarte a uno de los puntos Supergiros más cercanos y a tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones, autorizado EduSuerte. Este es el sorteo número 4341 de La Caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlos. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 1243. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión de Play, regístrate en www.play.com, recarga y gana. Esto es válido para todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Conjuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota, tenemos el número 0. En la segunda balota, tenemos el número 0. En la tercera balota, tenemos el número 4. En nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 0. 0-0-40. 0-0-40 es el número ganador de esta tarde 23 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán, en el Departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos.